La tarea está hecha, el sacrificio valió la pena, 5 kilómetros caminando y haciéndola 21, se dice fácil, pero el esfuerzo fue mayúsculo. El objetivo se logró, pese a las dificultades que obtuvimos en la carrera, pero afortunadamente cumplimos los objetivos, agradecimiento especial a todas las personas que estuvieron detrás de esta hazaña. Ahora se buscará avalar el hecho con la documentación necesaria para que la marca sea registrada por la autoridad deportiva competente. La idea es nuevamente recoger toda esta documentación, todas estas fotos, todos estos videos para enviarlos a Bogotá a ver si nos avalan el récord nacional. Todo esto tiene un fin en su fondo, lograr que los jóvenes practiquen deporte, en especial el durísimo freestyle. Inicialmente algo novedoso en cuanto al deporte, en una fusión que estábamos haciendo del atletismo con el fútbol, empezando a hacer registros diferentes. Y digamos que detrás de esto quiero vincular a empresas para hacer posicionamiento del freestyle fútbol, vamos a ver si empezamos a promover estas nuevas alternativas deportivas. Ahora seguramente Johan y su equipo de trabajo seguirán poniéndose retos que no dudamos podrán cumplir.